La oscuridad aumenta significativamente el riesgo de accidentes durante la conducción nocturna. Nuestra capacidad visual se reduce en condiciones de poca luz, lo que dificulta la conducción segura. Adaptación a la oscuridad. Nuestros ojos necesitan tiempo para adaptarse a la oscuridad cuando pasamos de un ambiente iluminado a un oscuro. Incluso sin mirar directamente los faros de los vehículos que vienen en sentido contrario, podemos experimentar efectos de ceguera temporal que empeoran nuestra visión. Calcular distancias. Calcular distancias en la oscuridad es complicado porque dependemos de ver colores y contornos claros que se difuminan en la oscuridad. La niebla y la lluvia también reducen la visibilidad, haciendo que los vehículos que vienen en sentido contrario parezcan más lejanos de lo que realmente están. Esto puede llevar errores al adelantar. Factores de visibilidad. La posibilidad de detectar obstáculos mientras conducimos en la oscuridad depende de varios factores. Potencia y ajuste de sus luces. Capacidad visual del conductor. Capacidad de reflejar la luz del obstáculo. Condiciones climáticas. Lluvia, niebla, nieve. Potencia de las luces de los vehículos en sentido contrario. Distancia de visibilidad. La visibilidad se ve afectada por la potencia de las luces y la ropa que llevan las personas. Conducir en la oscuridad requiere precaución adicional. Ajuste adecuadamente sus luces y esté atento a las condiciones climáticas para mejorar su seguridad y la de los demás en la carretera.